Uy, joder, pucha A ver hijo de cagón, quién soy Ese se nació el grande, de allá se nació A ver, la broma esta no me la va a hacer, esta no me la va a hacer Me voy, me hizo retrasar Ay, me cayó esa bala en la cabeza, esa cosa en la cabeza Ah, pero no puedo Carajos, se tiene que poner a este, por ese Carajo, carajo Carajo, tipo acá, tipo acá, tipo acá, tipo acá Esa es el grande Pero re bien, pucha Ya, re bien No, no me matas, no me matas, carajo Ya me duele a turno todavía No te odias, carajo No te odias Un millón, un millón, un millón ¡Aaah! Le doy tres golpes, un millón Muérete, muérete, muérete 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 ¡Mamma mia! ¡Jesucristo el bendito Santi! Bueno, vamos al pueblo a ver qué nos salió. A ver... Hijo de la papa... Ahorita le reiniciamos y va otra vez.